Hola compañeros y amigos de la Bienal de Flamenco de Sevilla. Soy Úrsula López. Desde el Valle Flamenco de Andalucía somos conscientes del momento tan duro en el que vivimos. Que la cultura en general y el flamenco en particular están siendo muy dañados por la situación que estamos viviendo ahora. Ahora, estoy segura de que juntos vamos a poder superarla y que pronto volveremos a disfrutar de ratos llenos de creatividad y de flamenco en cada rincón. En el ballet estamos ilusionados con poder comenzar a disfrutar de lo que mejor sabemos hacer, con la misma alegria de siempre, trabajando en el montaje de nuestro nuevo espectáculo. Pronto volveremos a vernos en el lugar donde más nos gusta encontrarnos, que es en los escenarios y en el patio de butacas de nuestros teatros. Un beso muy fuerte a toda la familia flamenca. Ahora más que nunca, salud y flamenco.